Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Talía, fíjense que les tenemos información importante después de que ganara México 3 a 1 contra Croacia. Pues fíjense que los famosos también celebran, vamos a ver. La tensión se apoderó de las redes sociales. Se acercaba la hora donde México le daría la cara a un rival fuerte. Talía le preguntó a sus seguidores si ya estaban listos para ver el partido. Ahora no publicó ninguna imagen controversial. Tras la victoria, la cantante hizo un video con algunos momentos del partido. Sherlyn siempre mantuvo la esperanza en su equipo. Susana Dos Amantes publicó algunas imágenes para que la selección le echara ganas en la cancha. Saúl, el Canelo Álvarez, se puso su playera y le deseó suerte a los jugadores mexicanos. Erika Buenfil, Diego Schwenning, Cecilia Galeano, Adriana Fonseca y Alexis Ayala fueron de los famosos que vivieron la emoción futbolera en familia. El primer tiempo fue cardíaco. Un balón que pegó en el travesaño puso a Alex Sinteg al borde del infarto. En el minuto 72, Rafa Márquez hizo brincar a los mexicanos con el primer gol. Marta Higareda, Poncho Lizárraga, Erika Buenfil, Sherlyn, Luis Fonsi, Ernesto D'Alessio, Jimena Sariñana, Armando Araiza, Beto Cuevas y entre otros gritaron al unísono la victoria mexicana. Tres minutos después, aún no se superaba la emoción del primer gol, cuando Andrés Guardado anotó el segundo. El tercer gol, al minuto 82 por Javier El Chicharito Hernández, fue gritado con más fuerza. Martín Fuentes, esposo de Jacqueline Bracamontes, grabó el momento del festejo. Diego Boneta, en Estados Unidos, gritó y festejó con su hermano y su mamá. El actor demostró que aunque cambies de residencia, las raíces te llaman. Y sí, Miguel Herrera, director técnico de la selección, dice todo en esta imagen. Informó, Betsa Begobert. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.